¿Qué pasa chavales? Muy buenos otra vez, bienvenidos a Destiny. Hoy os voy a traer un vídeo un poco raro, diferente, porque bueno, estábamos ayer mi colega Winton y yo jugando unas partiditas y bueno, nos quedamos un poco sin nada que hacer, entonces pues a eso de las 3 o 4 de la mañana cuando ya pues eso, ya el cuerpo está cansado, la mente está cansada y todo, pues bueno, se le ocurrió al chaval decir, oye, ¿y por qué no echamos unas colas? Es que yo no tengo ni la nave ni el Sader. Y al principio fue como, estás muy loco, ¿cómo vamos a echar unas colas, tío? A estas horas de la mañana, ahora con Rise of Iron encima, pero luego dije, ¿qué cojones? ¿Por qué no? Vamos a hacer un pequeño remember de escolas. Así que nada, aquí os voy a dejar un vídeo en cómo nos lo pasamos o no, ya lo veréis, y cual fueron nuestras reacciones al volver a hacer escolas después de casi dos años sin hacerlo. Así que nada, chicos, disfrutad del vídeo y nada, sed buenos, suscribíos y dejad un montón de likes. Esto se va a hacer súper fácil. O no, yo voy a probar la pistolita de esta comandada, a ver, a ver cómo te atreves este. ¿Cómo te atreves este pollo? Cualquiera que nos vea, cualquiera que nos vea, tú a ver qué estará haciendo esta gente, la venganza de escolas. Esto va a hacer una risa. Tú, los bichos se ponen los tiros. Da igual, total, para lo que nos van a quitar. Y lo que nos quitan, y no quitan nada. Esto es un cachondeo, tío. Madre mía, esto es una mierda. No hay huevos a ponerse una madura entera verde. Mátalo, me matas. Como te mate, me descojo. Eh, como te mate, me suscribo, eh. Sí, pero qué estás haciendo aquí, de verdad que es fácil. Ahora, vamos a la vida. Dios, qué gusto hacer esto. Como me tiene un arma, de las nuevas, en plan, a 350 de estas excepcionales, me parto el culo. Porque va a estar en el cofre, salida. Me parto el culo, eh. De coja, es un culo, eh. Taza de mierda. Me ha ni divertido esto. ¿Qué coño? ¡Está matado! ¡Oh, échale! ¡Échale! Al que le borre, al... Al que le mate... Uy, tiene que borrar una arma amarilla. El que le mate, tiene que borrar una arma amarilla. Sí, claro. No huevos. O sea, iba a decir una cosa. Iba a decir... La única forma de morir en este juego es no abriendo las granadas o algo eso. Y de repente pone guardiana valida. Digo, justo... La única forma es no romperte las minas y eso. Y justo le mata. Bueno, no se... Uh, va matado, va matado, eh. Lo han matado, eh. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Con esta pistolita Mejor te has fijado, tío Los aguijones que explotan Con esto lo explotan ¿Y eso por qué? Es como si fuera de fusión ¿Pero hace críticos o no hace críticos? Claro que hace críticos ¿A qué viene esa pregunta? ¿Cómo se han muerto tres veces? Y te dan un emblema de un corazón Pues me he editado otra cuenta ¿Ya ves tú? Claro Pero que digo Tomás Pero Tomás Te dan ahí Te daban un emblema de un corazón ¿No? ¡Oh, objetivo crítico! ¡Qué miedo me da! ¡Wow! Estoy acojonado No es ese que nos maten de golpe a los tres Mira, todo lo que sabe muere Es un poco difícil de verano Chavales, las minas Las minas Pero no eres objetivo crítico Tú sí que estás crítico No eres objetivo crítico Venga, segunda mina A ver si me van a matar a gente de mierda A ver, no me jodo No hay ni bichos con la granada, tú No quedan ¿No quedan bichos? Mami- Fyolo es malísimo Jajajaja Jajaja 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 Porque, madre mía, vaya pa' tal diccionario, tío. Iba a decir... Mina número C. Eso es como lo de... Como lo de pollo, como lo de... ¿Has escuchado alguna vez lo del chiste este de las tías de la lotería? ¿Las? Las tías de la lotería. ¿No has visto? Bueno, pues están... Salta, salta. Lo de la once, ¿cómo empieza? ¿Con unidades, con centenas o con...? ¿Cómo era? ¿Con qué empezabas? Sí, con unidades, vale. Bueno, pues están ahí... No, unidades sea lo último. No, lo último era unidades de Mia. No, eso era lo primero. ¿En serio? Vale, bueno, me sudo la polla, ¿vale? Bueno, pues empieza la lotería, ¿no? Y... Y había una pelirroja, una morena y una rubia, ¿vale? Pues bueno, empieza la lotería y salta la pelirroja. Eh... Centenas. El 3. Le toca la morena y dice... Decenas. El 7. El 7. Y coge la... La lucha y dice... Unidades. La O. No, estamos después... No. Vamos... No. Y estáis... Pues... Es que hay un.... Es que es cierto. Yo creo que se equivocaron, seguro aún Uy, 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 como revientan, ¿no? ¿Qué coño es esto, cojones? ¿Tan cabrón y han venido de verdad o qué? Madre mía, anda que no hay munición pesada por el mapa, joder, como se lo está usando la piraria ¿Qué pasa allí en Venezuela, tío? Que siempre que vamos a hacer una misión importante os tenéis que ir a lo último Vamos Vamos, chicos, rápido Es difícil, ¿no? Uy, qué miedo Hostia, pero esto ya era de especial esto Dios mío, si se mueren seguidas, ponte un 3 monedas, pollo, corre Está puesto ya Oye, escúchame, ¿cuál era el asalto entre pollo que salían bichos de estos pero súper cabrones? No me acuerdo No me acuerdo ¿Te acuerdas? No El ojo en amarillo Y eso O el de la colmena que te ponía al suelo de fuego ¿No te acuerdas? No Ah, vale El 32 o el 34, no me acuerdo Uy, qué miedo Ahí está Ahí está Venga 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 Es fácil Ojo, mira las colas, tío Les recuerdo Estas colas Hostia, hay que matabas en los ojos, siempre que no se me olvidaba, tío Tiene ellos, tiene ellos muerto ya está, ya no hay nadie ya está, venga dale a cola oh, Dios mío, pobre en verdad, no está fácil dice cuando me han quedado los ojos, esto es invisible no faltará un pato de fobito, eh este también está aquí falta este, falta este, falta este ahora sí te podemos ir matando a fobito de mierda no me daba a subir, pero bueno, ya me llevo algo me saco va, otro ojo de estos, tú madre mía, vaya mierda con la cola de ojo mira, la tengo yo, con la mierda esa me mata, tú acuérdate de lo de la espada, apoyo sí y que los vices tienen rabia seguirán cambiando los perks de esta mierda todavía no, Dios ala, este no tengo veneno, que bueno que bueno no necesitas cola, ya no, dejate matar los ojos vale, vale ah, no puedo vivir solo no me acordaba pues es una mierda pinchanos o palos, eh absorción de ciencia, trae me la llevo pero pollo, la seguís teniendo no entiendo no, coge gae las minas, tú ya ves, qué putada, las minas esto la has jodido, eh y esto ya es la primera hostia, tú me matan no, tonto hostia, ajustame, no te mata el veneno eh, la mina, qué chavales tú, la mina, la mina, la mina la mina la C, mira la C, mira la C espera, espera, espera estoy aquí, estoy aquí qué guapo hacer escolas, tío qué recuerdos, tío ya estás qué chungo madre, tío pero mira que te he dicho sabía, eh este es un momento de imposible, tío era muy jodido el ronco ¿qué ha pasado? presencia devoradora muerte de repente manta minas minas oye, la mina, la mina, la mina ir esperando a escolas, yo voy a ir por las minas no tengo radiancias, que se me matan a estar atento, sigo con las minas no tengo que ir por las minas tampoco tengo la puta, eh está bien está muerto ya, escolas ¿sí? ¿sí? ¿ya? sí, escolas, sí ¿sí? 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 tío, 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 tío qué pasa si trajido es esto ¿sí? claro relajado nada, nada más ¿sí? no hay bicos Si te lo da, si te lo da Oye, espero que me la vea ¿Ya? Veinte minutos antes de las escuelas ¿Veinte minutos? Si Me cago una mierda pinchar un palo Bueno, vamos a ver Vamos a abrir los pollos ¿Te la va a ver? Ola, va a ver todo Me la ha cao, me la ha cao, me la ha cao, me la ha cao, me la ha cao Que bueno Oh, que bueno, que bueno que me quiera la administración Por favor, que esa gana voy a decir A mi me han dado, es mentira Me la han dado, me la han dado Que bueno, que bueno A ver la foto Foto, foto No, foto, foto no, que me la voy a equipar ahora mismo, ¿sabes? Por fin, por fin, por fin Claro, cabrón, te lo estoy diciendo Bueno Bueno, como habéis podido ver Pobre Winter consiguió su Saddle y consiguió su NAB Así que todo bien Hicimos para los Colos, la verdad Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Os traeremos más Porque nos ha gustado mucho la idea de los Remembers Y bueno, yo personalmente tengo una cuenta pendiente con Crota Y Winter también me dijo que quería hacer alguno más O sea que bueno Si tenéis alguna sugerencia Dejarlo en el cajón de comentarios Se aceptan todo tipo de retos Todo tipo de, por lo que decía, sugerencias Y nada chicos Gratios por apoyar el canal Ya vamos en cuenta suscriptores Y esperemos que cada día más Así que nada chicos, os doy las gracias otra vez Y espero que hayáis disfrutado de este vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima